Para resolver el problema de los sectores financieros, el gobierno estuvo muy rápido para firmar decretos. Para resolver el problema del hambre, no. Por eso es que desde las organizaciones sociales se le pedía un decreto y le planteamos que sea hasta hoy el plazo para poder pensarlo. ¿Decidieron venir a dar quórum y que sea en el Congreso Nacional? Bueno, bienvenido. Lo que necesitamos es que salga del Senado, que se sancione finalmente, se termine de sancionar la Ley de Emergencia Alimentaria. Y la verdad, el único costo que nos interesa a nosotros es el costo que significa saber que hay chicos que se van a la cama sin comer. Porque se habla del costo fiscal, pero no se habla del costo que significa para una sociedad que uno de cada dos niños y niñas en nuestro país tengan hambre a la hora de irse a dormir. Hay una diputada de la izquierda que es la única que se abstuvo, que dijo que en realidad las ayudas son solamente 45 pesos por cápita. ¿Es correcto esto? Toda la ayuda sin duda no alcanza. De hecho, por eso estamos tratando una emergencia. La emergencia alimentaria, que quiere decir que la Argentina está en emergencia. Estamos llegando tarde. Por definición, cualquier política pública, sea por el Congreso o por decreto, que sea atender el problema del hambre en un país productor de alimentos, llega tarde. Por eso hoy no tenemos que celebrar nada, sino aprovechar esta instancia para pedirle celeridad al Senado. Lo que necesitamos nosotros es que rápidamente se le dé media sanción más y que el Estado tenga la potestad a partir de esta ley de comprar más comida y más rápido para que enseguida llegue a los comedores, a los merenderos y a las escuelas donde la gente se volcó masivamente por la crisis económica que vive nuestro país. ¿Y otra cosa que...? Hay subejecución del presupuesto en general. De ahí... Todavía medio año para ejecutar la partida. Falta un poco menos de medio año y se proyecta una subejecución del 10%. Este gobierno tiene subejecución permanente, digamos, en los años anteriores y de ahí podrían resignar partidas. Y también es una cuestión de prioridades. Lo decía recién Agustín Rossi, lo decía la diputada Donda. El problema del hambre en la Argentina no es un problema fiscal, es un problema moral, es un problema humanitario. No podemos discutir las cosas de esa manera. Y la verdad es que sí. ¿Quién de ustedes, quién de los que está viendo, quién de los que estamos acá piensa que hoy en Argentina un niño o niña puede comer con 50 pesos por día? Es lo que sale un sallé de leche. Es lo que nosotros le estamos exigiendo al gobierno nacional. Y por eso es que se le pide también que retrocede y que no siga avanzando sobre el bolsillo de los trabajadores, de la clase media, porque la sociedad no aguanta más. Y eso se muestra con esta movilización pacífica de más de 100.000 personas en la puerta del Congreso.